Bienvenidos a ETHNOWS El 12 de octubre de 1492 se conmemora el descubrimiento de América, debido a que Cristóbal Colón llega sin saberlo a un nuevo continente. Esta historia comienza con Cristóbal Colón, un italiano buscando encontrar la manera de acortar el viaje hacia las Indias, ya que desde las costas de Europa tenía que dar una gran vuelta rodeando toda África para llegar. Con el conocimiento de que la tierra era redonda, él tenía la teoría que al irse derecho por el mar, llegaría a las Indias más rápido. Pero no cualquiera apoyaría este experimento, por lo que acudió con distintas personas importantes, pero nadie lo apoyaba, hasta que llegó con los reyes católicos de España, quienes le dieron como ayuda dos embarcaciones, la niña y la pinta. Cristóbal consiguió otra embarcación llamada la Santa María. El 3 de agosto sale cargada de provisiones y marineros con la esperanza de encontrar una nueva ruta. El 6 de septiembre hace una escala en las Islas Canarias y vuelve a zarpar. Desgraciadamente pasaron muchos días sin encontrar tierra. La tripulación comenzó a desesperarse, incluso se dice que estaban a punto de amotinarse. Cuando el 11 de octubre gritaron, ¡Tierra a la vista! Y el 12 llegaron a las Islas Caribeñas llamadas Juanaí. Cristóbal decide llamarlo San Salvador porque lo salvó de que la tripulación se pusiera en su contra. En este viaje explora hasta llegar a Cuba y después regresa a informar sus resultados a España. Cristóbal realizó otros tres viajes, más donde llegó a distintos lugares de América, como Puerto Rico, Jamaica, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En estos viajes colonizaron a los nativos que iban encontrando. Tristemente, Cristóbal murió sin saber que había encontrado un nuevo continente el 20 de mayo de 1506. Todo el tiempo, él pensó que estaba llegando por otro lado a las Indias. Sin embargo, quien se dio cuenta de que en realidad habían llegado a un nuevo continente fue Américo Vespucio, un comerciante, explorador y cartógrafo. Es por lo que actualmente se llama América. Desde ese momento, el continente americano fue colonizado por distintos países europeos, mezclando culturas y razas. Ahora que conoces cómo fue el descubrimiento de América, cuéntanos. ¿Crees que estábamos mejor sin ser descubiertos? ¿Crees que se debió llamar el continente en honor a Cristóbal Colón? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes un tema del que te gustaría que habláramos, déjalo en los comentarios y haremos lo posible por sacarlo en otro video. Síguenos en nuestras redes sociales donde subimos mucho contenido interesante. Suscríbete para que sigas subiendo más contenido. ¡Nos vemos!